Hola, bienvenidos a Atrévete, el informativo de la ciudad de Filadelfia. Les acompaña su presentadora, Leticia Ruanixson. Este mes tenemos muchos segmentos de interés. Uno sobre las galerías de arte en el Consulado de México, Filadelfia. Luego una nota sobre el fútbol femenil. Y luego después un grupo de agricultoras que está trabajando en el cultivo de linaza. Y luego tenemos la recaudación de fondos, Cascarones por la Vida. Y también un segmento acerca de un jardín comunitario que está peleando en contra de la gentrificación. Es el Partido Socialista y el artista César Riveros. Pero sobre todo con broche de oro estamos celebrando el quinto aniversario de Atrévete este mes. Atrévete este mes. El día de hoy nuestra reportera comunitaria, Mariluz Márquez, nos va a presentar una entrevista con Ivette Compeán, que es la directora ejecutiva del Centro Cultural Mexicano en Filadelfia. Y nos hablarán sobre las galerías temporales, los temas comunitarios. Escuchemos esta historia. El día de hoy estoy con Ivette Compeán, quien es la directora ejecutiva del Centro Cultural Mexicano y que nos va a hablar acerca de las galerías temporales en el Consulado de México. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Mari, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Pues háblanos un poquito acerca del objetivo de las galerías de arte temporales en el Consulado de México. Sí, claro que sí. Mira, estas galerías realmente se hicieron, o bueno, las pensamos con dos objetivos muy claros, o sea, muy simples más bien. El primero era seguir con la promoción de la cultura mexicana en esta parte de Estados Unidos. Y la otra era también, pues, apoyar a todos los artistas o personas creativas que tenemos en la comunidad. Y nació precisamente de pensar de cómo le hacemos para seguir teniendo ese contacto, aunque sabíamos que el contacto tenía que ser reducido, ¿no? Por todo lo que son los lineamientos que maneja la ciudad. Entonces, observando esos lineamientos, el consul sí nos autorizó tener un espacio en la sala, una de las salas más grandes aquí de ahí del consulado, donde podíamos poner unas mamparas y hacerlo, como bien dices, que son galerías temporales. Entonces, de ahí surgió y tuvimos, como bien dices, la primera, que eran las piñatas mexicanas. Pues, lo que hicimos fue una convocatoria para todos, para la comunidad mexicana, a ver quién quería, por motivo de las posadas dicembrinas, ¿verdad? A ver quién quería exponer su creación en la galería. Y la verdad, tuvimos muy buena respuesta. La gente estaba muy emocionada. Y sí vinieron, nos dejaron sus piñatas. Obviamente, las piñatas eran de ellos, ¿no? Nosotros nada más las exponíamos aquí. Y fue un evento muy bonito. A todos gustó. La gente estaba muy contenta. Y como tuvimos buena reacción, fuimos ahora con... Después nos enfocamos a la segunda... El segundo evento, que era Este es mi México. Y en Este es mi México eran una serie de dibujos, más bien de niños. Y estos niños pintaban, pues, el México que ellos recordaban, porque, pues, finalmente eran niños, ¿verdad? Entonces, háblanos sobre esta última exhibición que van a... No la última, sino la próxima exhibición que se llama Mi Cuarentena. La pandemia plasmada en expresión artística. Muy interesante el concepto. Háblanos un poquito sobre la idea y cómo piensan manejar esta exhibición. Claro que sí. Mira, Mari, la idea, pues, surgió obviamente porque es algo que todos tenemos frescos en la cabeza, ¿no? En la mente de todos está la pandemia ahorita. De hecho, pues, no se ha acabado, ¿verdad? Pero como teníamos ya esa idea y, pues, sabíamos que, pues, la pandemia fue como un episodio negativo, ¿no? Para la mayoría de, pues, todo el mundo, ¿no? Nada más nuestra comunidad. Dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos sacar de algo negativo? Hay que hacer algo positivo. Entonces, de ahí nació la idea de, ay, pues, oye, hay que hacer una exhibición. ¿Qué estuvo haciendo la gente durante la pandemia en sus casas? Hay unos que sí, en nuestra comunidad, como bien sabes, pues, les toca ir a trabajar porque, pues, somos considerados como trabajadores esenciales. Pero, pues, muchos no. Muchos estuvieron en su casa o sus trabajos, sus jornadas laborales se redujeron. Entonces, pues, era, bueno, hay mucha gente que tiene muchísima creatividad. Sabes que los hispanos, bueno, tenemos una creatividad impresionante. Entonces, era eso. Por eso, justamente, también la quisimos hacer abierta. No quisimos que fuera, ay, pues, nada más para el artista profesional. Pues, no, hay que abrirla porque hay gente que tuvo mucho tiempo para crear algo e hicieron cosas muy bonitas. Entonces, era darle oportunidad a todas esas personas. Nuestro Facebook es donde nosotros más anunciamos. Tenemos, siempre lanzamos flyers, electrónicos y todo esto de los próximos eventos. Entonces, sí los invito a todo tu público para que nos sigan en redes y se enteren de los eventos que vamos a realizar. Pues, muchísimas gracias, Yvette, por estar el día de hoy con nosotros. El fútbol es el deporte en equipo más practicado por mujeres en todo el mundo y sufre de poca visibilidad, de credibilidad y hasta falta de apoyo. Sin embargo, el practicar el fútbol está haciendo un gran cambio para las mujeres en muchas comunidades, incluyendo la nuestra. Les está dando oportunidades y rompiendo barreras de mentalidades, abriendo espacios y pie al progreso. Nuestra reportera, Elizabeth Arellano, nos trae este segmento. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosalba Ruth Bull. Soy de Cancún, Quintana Roo, orgullosamente cancunense. Vengo de padre hondureño, madre mexicana de Yucatán, Mérida. Me vine aquí a Filadelfia en el 2000. Aquí iniciando el deporte, el fútbol femenil. Sí, yo ya jugaba en el selectivo de Cancún, Quintana Roo. Pero anteriormente, desde 1997, yo ya practicaba este deporte. Entrenaba con el H Ayuntamiento Benito Juárez, que es tercera división profesional de varones. Y fue donde ya agarré más experiencia y más fuerte. Yo pienso que como mujeres, la única diferencia cambia el sexo. Pero en lo que es, en el por qué me gustó, a mí me gustan todos los deportes. Yo practicaba el atletismo, jugaba el softball profesional igual. Y por parte del papá de mi hijo, que es mi esposo, que él fue jugador profesional segunda división igual, Enrique Pacheco, que en paz descanse, él pues iba a ver sus partidos de fútbol y veía que el fútbol es un deporte muy, como decir, muy alegre, tiene mucho ambiente y mucha energía, mucha felicidad. No hay como el fútbol, el soccer, la verdad. Entonces me incliné yo en ese deporte. Y en base a eso, me invitaron a formar parte del selectivo de Quintana Roo. No se me olvida el nombre todavía de un amigo que se llama Adán. Me vio jugar y ya empecé a jugar con hombres igual. Y fue donde él me dijo, oye, ¿por qué no haces equipos de mujeres o algo así? Y yo pues dije, no sé, yo no conocía a muchos latinos ahí, pero le digo, bueno, si yo lo hago, me echas la mano, me ayudarías. Y me dijo, sí, claro, buscamos equipos y le iniciamos. Fue donde yo inicié con el equipo de mujeres. Antes de venir aquí, yo tuve cursos de entrenadora y de arbitraje. Como te dije, me enfoqué mucho en lo que es el fútbol, el deporte. Y pues hablé con los papás e hicimos unos cuatro o cinco equipitos. Yo me acuerdo, cada quien armó su equipo. Entre ellos, por vez primera, amamos uno de niños que de todos ninguno sabía jugar bien, pero había uno que sí, daba batalla. Y como eran tan tiernos, le digo, ¿qué te parece si les ponemos su carita? Porque, pues, ¿qué otro? ¿Qué es eso? Pues como el cereal. Le digo, pues, son niños. Va, pues, por vez primera armamos y sí, sus caritas dieron batalla. Ahorita no hay, este, ¿cómo se dice? Es difícil que hayan categorías de niñas por edades. No hay muchas niñas que juegan el fútbol. De la liga de las mujeres es libre, no hay edades. Es niñas que saben jugar, se les respeta siempre, tú sabes, ¿no? Entrarles suave. Ahí todos, el problema, la idea es que todos jueguen. Tanto como la mamá, como la, hasta la nuera, hasta la novia del hijo, hasta la abuelita juega, hasta la abuelita juega, porque he visto abuelitas que juegan ahí. La mamá, la abuelita, la tía, la sobrina, la prima, es toda la comunidad. O sea, algo bien bonito que se ponían los domingos. Este, yo he llegado a tener hasta dos equipos femeniles. No puede llegar más, es muy difícil. Está creciendo, ¿eh? Pero sí está creciendo. A mí me da mucho gusto ver que las mujeres ahorita ya tienen mucho auge en el fútbol. Yo veo que antes, cuando empezó el fútbol femenil, pues tú sabes, es un deporte que a ellas les gusta, pero eso requiere práctica, entrenamiento, decirles cómo pararte en la cancha, cómo sacar un balón, cómo, este, patear. Entonces, el balón siempre estaba afuera, casi nunca estaba dentro de la cancha. Y ahorita ya veo que ya todos tienen un buen estilo de juego, todos juegan. Y hasta gusto de haberlas jugar. Lo queremos manejar como, este, ya ves que el fútbol es alegre, es mucha motivación y energía. Lo queremos manejar como paquetes de vacaciones, incluyendo el torneo de fútbol. ¿Qué quiere decir? Vacaciones que incluya hotel, con todo incluido, vayan a la playa y vayan a sus respectivos juegos. Terminando la competencia, es libre, se pone muy divertido. Inició el torneo femenil, ves. De repente habían chicas que sí confiaban en comentar, ay, pero es que mi marido no me deja. Y pues yo de repente encontraba al marido, déjala ya jugar fútbol, que tiene de malo. Así los vacilaba, doble sentido, ¿no? O sea, tú te vas todo el domingo a jugar y ahí tienes a tu mujer ahí encerrada en la casa. ¿Quieres ser feliz en tu matrimonio? No, hazla feliz ahí, déjala salir a estirar la pierna, a sudar, a quitarse estrés de toda la semana. Pues mi invitación abierta es para las niñas latinas de a mi alrededor. Yo lanzaré la invitación para que vengan las primeras niñas para que se prueben para ser parte del equipo TUSAS Filadelfia. Voy a actualizar mi website ya que esto se formalice bien y invitarles con los brazos abiertos. Quiero que sean alguien como yo, sí. Recientemente un grupo de mujeres de la comunidad hispana de Norristown asistieron a un taller organizado por una cooperativa de mujeres agricultoras preocupadas por el ambiente. Las asistentes al taller aprendieron la técnica tradicional de extraer la fibra vegetal de plantas secas y se espera que continúen esta práctica allá en Norristown gracias a la iniciativa de ese grupo de mujeres. Nuestra reportera Rosalba Esquivel Cote nos trae esa historia. Mi nombre es Emma Cunniff y yo own Nehi Farm, que es un pequeño vegetal farm en Chester County, justo en Pottstown. En los últimos años, me he estado muy interesado en fibra también, además de vegetales. Así que ahora lo que estoy muy interesado en este proyecto es trabajar en este proyecto para traer la producción de fibra en la forma de flax y lino en la parte de esta área. Engajar con la comunidad y tener gente a la farm y ver cómo su comida y fibra están creciendo. ¡Ay! ¡Ay, no, qué gusto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 a hacer una recaudación de fondos para una causa noble que inició Marta Sánchez hace más de 20 años y para conservar la tradición chicana. Marta Sánchez es una artista chicana y entonces ahora se venden mucho aquí en Reading Terminal y esto beneficia, como dijimos antes, a personas con SIDA o con VIH. Los voluntarios del Jardín Comunitario César Andreu Iglesias tienen como meta defender ese espacio verde para la comunidad y defenderlo de la gentrificación. El Partido Socialista ha peleado para tener ese terreno y con la ayuda del artista visual César Riveros Herrera, que nos platica un poco de qué consiste este proyecto. Estamos con César Riveros Herrera, aquí en lo que él le llama el terreno y se sigue trabajando en la limpieza de primavera, pero en otros aspectos para que se pueda sembrar pronto, pero estamos hoy aquí en el horno, en frente del horno donde están cocinando los michotes. Entonces, si nos platicas este día de hoy, sábado 3 de abril, ¿cuáles son las actividades aquí en el terreno? Muy bien, pues de entrada es como si fuera como una especie de día de trabajo, ¿no? Aquí es raro el día que dices, ah, vamos a celebrar o vamos a hacer una pachanga, ¿no? Pero pues somos mexicanos y eso ya está implícito, ¿no? El relajo. Me dijera un amigo, mi amigo Antonio Arronice, relajo y comida la gente viene. Y es la verdad, o sea, de una manera así muy natural, no necesitamos ni invitar en realidad. Porque la gente está viendo lo que está sucediendo, así decimos con un bajo perfil. Lo que queremos es que todos los que vienen aquí sientan la confianza que se van a reencontrar con un pedacito de lo que se quedó allá en México, ¿no? Porque la idea de este espacio al abrir el Jardín Iglesias, pues de conectar las comunidades, trabajar la tierra, poder tener acceso a este estilo de vida que no debe ser privilegiado. Y yo con los antecedentes que tengo del lugar de donde vengo, acostumbrados nosotros, crecimos sembrando maíz y otras cosas, pues nos toca muy de cerca este asunto, ¿no? Entonces ya con los años, esto lo empezamos desde el 2012, llegó el punto en que yo empecé a diseñar ideas junto con mi esposa, ni también para hacerlo como más atractivo para la gente como nosotros, emigrantes y que sus hijos ya están creciendo aquí. Porque nosotros para empezar, el patiecito que tenemos en la casa es de concreto, y sí, ponemos plantas, macetas y todo, y siempre tratamos de tener como que tomate y el chile. Pero llegó un momento en que cuando logramos adquirir estos terrenos, o sea, para la comunidad, estos de la comunidad, ya teníamos la idea de darle como ese perfil donde las comunidades mexicanas y centroamericanas se pudieran identificar. Y una de las cosas que hicimos y que pensamos fue crear como un espacio, el espacio que tenemos aquí. Nosotros le llamamos el caidizo, porque en realidad es una tarima, que la gente también puede hacer un poco de presentaciones ahí, lo quiero al aire libre, incluso las maderas que están ahí ni siquiera se supone que deberían de estar, lo queremos al aire libre. Pero a la vez también va a funcionar como para que la gente tome el micrófono y haga uso de la palabra, ¿no? Tenga su propia voz, poesía, lo que quieran, y hop, rapear, y karaoke, bandas, cumbia, reggaeton, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es como, es muy pequeño y es como una simple, yo lo llamaría como una metáfora, ¿no? De lo que puede ser, de que podemos tener estos espacios comunitarios, eso siempre voy a hacer énfasis, tenemos mucho apoyo del Partido Socialista, una super minoría, pero están trabajando bien duro para hacer esto accesible, trabajando con las comunidades. Entonces también surge la idea del horno, ¿no? Empecé a hacer unos dibujos y medidas y idearlo, y para ser honesto, pues empezar a preguntar de gente que ya lo había hecho, mexicanos que están en otros estados, familia en México, cuando éramos chamacos, algunos de los otros vimos cómo hacían el hoyo, enterraban la comida, hacían la barbacoa. Fue como una combinación, diferentes ideas, hice mis sketches, mis dibujos, y me di a la tarea de empezar a hacer el hoyo. Obviamente, pues, sí, le comenté a algunos amigos, que los que quisieran venir y todo, entonces la raza es fuerte, ¿no? Y se une, entonces, poquito a poquito, así esporódicamente, diferentes días, diferentes horas, cada uno vino en la medida de sus posibilidades, la tierra, pues, era pleno invierno, todavía estaba dura, con la barreta, la pala, el cava hoyos, este, a sacar la tierra, y a sacar las piedras, más que nada, mucha piedra de río y otros bloques grandísimos. Y por ahí hay fotos, ¿no? Eventualmente vamos a hacer como un álbum de todo lo que llevó el proceso, mucha gente sacándolo, trayendo los ladrillos, limpiando, y ya una vez que estaba, lo que llamamos como el brocal, pues, a mi amigo Marcial, tengo que hacerlo bien público, Marcial es, se dedica a la construcción, pero él vino y estuvo muchos días, porque esto no es de horas, es de muchos días, y le dimos esta forma bien bonita alrededor, ¿no? Este, estos piedras, estas piedras son como un basamento para que pueda uno pararse, y eso ya como que es un anillo de fuerza, ¿no? Y para finalizar, tenemos un segmento especial por el quinto aniversario de Atrévete, y les agradecemos por habernos acompañado en este episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!